Vamos con otra noticia porque Consuelo Duval vio a conocer que fue víctima de los ladrones que se fue a un mercado y que ahí andaba ella con su bolso muy contenta y cuando se da cuenta le habían sacado Jesús la cartera adiós cartera y estaba muy molesta evidentemente una víctima más de la delincuencia tú me comentabas el otro día que hay un programa colombiano en donde se ve cómo operan estos ladrones y cómo se ve cómo lo hacen de manera magistral en Colombia les dicen corríjanme si me equivoco cosquilleras y cosquilleros que es una banda de ladrones que andan ahí dando vueltas sobre una cuadra y le tienden trampas a la gente para que se detengan o les hacen plática mientras otro por atrás le saca lo que puede el celular, la cartera sobre todo cuando traen mochilas aprovechan mucho cuando la gente trae mochilas en la espalda y que le abren el cíper, el cierre y le sacan las y son tan cínicos y tan maestros en lo que hacen lamentablemente que muestran algunas escenas donde ven, sacan una billetera, no una mujer saca una cartera, una billetera a una chava que va caminando ve que no trae dinero y la devuelve a la mochila ¡No! Oye, pero quema este para que no notes el movimiento En otro de los, de los, de las escenas que pasan de estos robos una mujer también experta en robar ahí en Colombia le roba el dinero a un chavo, ¿no? Entonces llegan al semáforo porque van, todo esto es caminando la gente caminando normalmente, ¿no? haciendo su vida y llegan al semáforo y la mujer empieza a contar el dinero que le acaba de robar delante de él ¡No! O sea, están los dos esperando para pasar la calle y ella está contando el dinero que le acaba de robar ¡Buenísimo, buenísimo! ¿Cómo se llama el programa? Ahorita lo busco Ok, pues bueno, a la pobre de Consuelo Duval le robaron su cartera ¡Ah!